¿Qué es el cálculo de integrales que hemos visto hasta ahora? Vamos a avanzar un poco en el cálculo de integrales que hemos visto hasta ahora. Si hasta ahora solamente aparecía la x como variable, podemos tener en lugar de x una función de x, que es lo que intentaremos integrar. Las derivadas o las integrales van a ser las mismas que hemos visto, pero aplicando la regla de la cadena. Recordemos que en derivadas vimos que cuando una función dependía de otra función, la derivada era la derivada de la primera función por la derivada de la segunda, aplicadas cada una en sus puntos correspondientes. Aquí lo vamos a ver al revés. Por ejemplo, veamos qué pasaría si tuviéramos una función f de x, que le llamáramos 1. ¿Cuánto sería la derivada de u o de f de x elevado a p más 1 partido por p más 1? Según vimos en el tema o en el módulo de derivadas, si tenemos esta función, su derivada sería el exponente, que sería p más 1, que se simplificaría con este p más 1, por la derivada de la función f' por la misma función elevado a 1 menos, que sería p. O sea, que si deriváramos f de x elevado a p más 1 partido por p más 1, lo que nos quedaría sería f de x elevado a p por su derivada. Por tanto, la integral de f de x elevado a p por f' de x será igual f de x p más 1 partido por p más 1. Del mismo modo, se procede en cada una de las fórmulas que tenemos aquí. Si miramos de derecha a izquierda, ¿qué tenemos? Por ejemplo, ¿cuánto es la derivada de e elevado a f de x? La derivada de e elevado a f de x vimos que era ella misma por la derivada de f' que es lo que tenemos aquí. Por tanto, ¿cuánto es la integral de e elevado a f de x por f' de x? Pues e elevado a f de x. Siempre es importante que en estas fórmulas hay que buscar una función y su derivada. Cuando tengamos una función y su derivada, podemos integrar directamente aplicando estas fórmulas. Por ejemplo, aquí, si f de x fuera u, u' ¿qué sería? U' sería, si llamamos f de x u, u' sería f' de x diferencial de x. Por tanto, en realidad tendríamos a elevado a u por u' o f' de x diferencial de x. Y esta integral es a elevado a f de x partido por el logaritmo. ¿Por qué? Porque si yo derivo a elevado a f de x, tengo ella misma por su derivada. Otra derivada, otra integral. Por ejemplo, si yo tengo coseno de f de x y f de x le llamamos u, ¿qué tendríamos? La derivada del coseno sería menos el seno. Menos el seno, luego menos el coseno de u, su derivada sería seno de u por, y f' diferencial de x en realidad, fijémonos que es, si u es f de x, diferencial de u es f' de x diferencial de x. O sea, en realidad, esta integral sería la misma que si pusiéramos seno de u por diferencial de u. En realidad, lo que estamos haciendo es un cambio de variable. Lo que antes era la x, lo que en la lección anterior era la x, u, ahora le llamamos u y en lugar de diferencial de x tenemos diferencial de u. Todo sería de la misma forma. Si f de x fuera u, el seno de u, su derivada sería coseno de u. Esto sería coseno de u. Y diferencial de u sería f' de x diferencial de x. Luego tendríamos aquí coseno de u diferencial de u. Aquí, logaritmo de f de x, ¿cuál es su derivada? f' de x partido por f de x. Si f de x le llamáramos u, tendríamos diferencial. f' diferencial de x sería diferencial de u y f de x sería u. Luego, en realidad, lo que estamos haciendo es cambiar las integrales anteriores, que eran simplemente con x, a una función. Siempre hay que buscar una función, f de x, y su derivada. ¿Cuál es el arco tangente de f de x o cuál es su derivada? La derivada de la función, f' partido por uno más f de x al cuadrado. Si sabemos las otras fórmulas, simplemente lo que habría que hacer es podemos hacerlas directamente o podemos hacer un cambio de variable llamándole a la función que nosotros consideremos como otra variable y hacer su derivada. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí integral de x más 3 elevado a 4. Podríamos, una forma de hacerlo, pero que sería poco complicada si en lugar de 4 tuviéramos 14 o 24, sería desarrollarlo por newton, como vimos en un módulo anterior. Pero aquí lo que tenemos, yo voy a considerar que f de x es x más 3. Si f de x es igual a x más 3, buscamos su derivada. ¿Cuánto es la derivada de x más 3? La derivada de x más 3 es 1. Luego tendríamos, como si aquí tuviéramos, la integral de x más 3 elevado a 4 por 1 diferencial de x. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una función que es lo que yo antes llamaba f de x o u, u elevado a 4, por su derivada. U' diferencial de x sería diferencial de u. Si esto fuera u, tendría integral de u elevado a 4 por diferencial de u. Su integral, ¿qué es? Era u elevado a 5, que sería x más 3 elevado a 5, partido por 5 más c. Es una forma, se puede hacer directamente, se puede hacer el cambio de variable. Yo creo que cuando uno tiene práctica, pues se puede hacer directamente. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cúbica de x menos 2 elevado a 4. ¿Quién sería nuestra f de x o nuestra u si les es más cómodo? Bueno, tendríamos esto, primero hay que ponerlo como una potencia, x menos 2 elevado a 4 tercios diferencial de x. Ahora ya tenemos aquí nuestra f de x o nuestra u. ¿Cuánto es su derivada? Su derivada, como anteriormente, también es 1. Luego podemos poner que esto es igual a x menos 2 elevado a 4 tercios por 1 diferencial de x. Y ahora tendríamos una función elevado a 4 tercios por su derivada diferencial de x. Luego aplicando la fórmula que sabemos, esto es x menos 2 elevado a 4 tercios más 1, que sería 7 tercios partido por 7 tercios más c. Este 3 siempre lo podemos poner arriba. De la misma forma que hacemos las potencias, tenemos seno de una función, ¿cuánto es su derivada? La derivada, si esto es f de x, su derivada es 1. Luego esto es también seno de x más 3 por 1 por diferencial de x. Tenemos la integral del seno por su derivada. Hemos visto que era menos el coseno de x más 3 más c. Podríamos hacer, por ejemplo, una integral del tipo 2x elevado a 4 tercios, por ejemplo, diferencial de x. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Porque para que no todas las derivadas sean 1. Por ejemplo, si esto fuera f de x, su derivada es 2. La derivada de 2x es 2. Entonces, una forma de hacerlo sería buscar poner su derivada, que la necesitamos, 2x elevado a 4 tercios por 2, diferencial de x. Y si multiplico, puedo dividir. Fijémonos que esta integral es exactamente lo mismo que esto, porque he multiplicado por 2, pero he dividido. Y ahora ya tengo la integral que buscaba, un medio de 2x elevado a 4 tercios más 1, que es 7 tercios, partido por 7 tercios más c. Y así sucesivamente. ¡Gracias!